¡Santo es el nombre del Señor! ¡Qué impresionante y qué hermoso lo que el grandísimo y precioso Dios tiene para nuestras vidas, el escribir sus leyes en nuestro corazón. Hemos estado en esta serie, amados hermanos, ya vamos por el programa número 8 creo, que ojalá que usted la haya podido ver toda, porque hemos hablado no solamente lo que la palabra de Dios nos habla sobre renovar nuestra mente, la importancia de la renovación de la mente para ponerla de acuerdo con la palabra de Dios, para que podamos entender cuál es la buena, la agradable y la perfecta voluntad de Dios. El Señor nos dice, y estas palabras estarán sobre tu corazón, y las hablarás a tus hijos al levantarte, las hablarás al acostarte, las hablarás al camino, las hablarás por todo, las pondrás sobre los linteles de tus puertas, porque era importantísimo que los hijos crecieran con una mente diferente, no con una mente de esclavos, como sucedió en Egipto, porque quedaron adheridos a falsas creencias, quedaron adheridos a cosas que eran de esclavos, de ladrilleros, y hay algo que sucede, según la ciencia moderna, la neurología, la psicología clínica, simplemente reafirma lo que dice la Biblia, veamos lo que dice este doctor Chopra, muy, muy conocido. Cada una de nuestras decisiones y elecciones, la decisión de ser feliz o de ser infeliz, usted lo decide, eso no es al azar, la decisión a deprimirme, usted lo decide. Estas decisiones envían señales químicas que atraviesan el cerebro, y cada señal de estas químicas va moldeando al cerebro año tras año, señoras y señores, año tras año. Derek Deepak Chopra es médico interno en medicina alternativa, endocrinólogo y tiene un centro a su nombre para el bienestar y el Instituto Médico de Mente y Cuerpa. Es todo un científico y nos habla de eso tan vital que cada decisión nuestra hace que el cerebro envíe sustancias químicas que lo van moldeando. Imagínese lo que es pensar, año tras año no puedo, no puedo salir de esto, nunca voy a lograr tal cosa. Año tras año, estarlo pensando y hablando, eso hace lo que dice este médico. Y es lo que dice la Biblia, veamos lo que dice el Eterno en Proverbios, cuál es su pensamiento en su corazón, así es él. ¿Y qué está diciendo este médico moderno? Todo lo que decidamos pensar y vivir, hace que se envíen esas señales químicas al cerebro, y el cerebro se va moldeando. Lo vamos a moldeando nosotros a él y no él a nosotros al fracaso, a las ideas de una mediocridad, porque la mente tiene una testarudez crónica. Por eso hay que renovarla. La mente no acepta cambios, rechaza los cambios, resiste los cambios, ignora los cambios. Y nosotros en 40 años de ministerio, le decimos que tenemos y hemos visto esa experiencia en muchísima gente. No cambios, rechazo a los cambios, así soy yo, así soy yo, así seguiré yo. Conformismo puro, conformismo puro. Yo quiero contarles esto, esto es una batalla diaria, diaria. Cuando amanece, ¿qué dice usted? Ay, qué pereza, otro día. Si usted habla de eso, ya estableció espiritual y emocional y mentalmente su día. Hace unos tres años, yo constantemente estoy cambiando los pensamientos negativos, resistiendo, porque tuve esa tendencia al negativismo por herencias. Y hace unos cuatro años me invitaron a cierto lugar, a un congreso, iban a grabar un programa, donde llegaban tres profetas, tres mujeres, tres profetas. Y me llamaron y me invitaron a mí. Y bueno, yo me alisté y todo, y llegué al sitio donde iban a grabar. Pero cuando llegué ahí, literalmente yo dije, no, yo no puedo. No puedo. Hermanos, después de predicar y después de practicar ese cambio en mi mente, no, no puedo, no puedo. Llegué hasta donde se abría la puerta para entrar al set, me devolví. Y yo dije, no, después le mando decir a la persona que me invitó que no pude, que me devolví, pero eso de que yo no acepto el no puedo, no lo acepto. Me lanzo, aunque sea, no sabré ni hoy dónde voy a parar. Me metí al baño, hermanos. Me fui para el baño. Lo pensé como 20 veces y era aquel pensamiento de que no es doña fulana, doña mengana, doña perenceja. Y aquel bombardeo a la mente. Yo dije, pero señor, ¿qué me está pasando? Y dije, no, hasta aquí voy para allá. Entré, pero no lo pensé dos veces al set. Y Dios me usó, por su gracia, de una manera tremenda. Quien diga que no tiene estos ataques, no está correspondiendo a toda la verdad. Pero lo importante es combatir esto y entender el proceso pensante que nos dejó el Señor. Veamos esta nota para que usted la disfrute y piense. La palabra de Dios dice que hay que renovar la mente. También dice en Primera de Corintios que debemos de llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia del Señor porque si no se hacen fortalezas, fortalezas, imaginaciones que dan lugar precisamente a que se inicien ciclos de iniquidad. Definitivamente es necesario entender el proceso de cómo inicia el pensamiento y cómo el enemigo o uno mismo puede dar lugar para quedar apresado por la depresión o por otro tipo de cosas que no están en la voluntad de Dios. Todo inicia con una idea. Esa idea, si se hace fuerte, permanece ahí largo rato o varios días, permanece esa idea. Y si no tratamos con ella, se convierte en un pensamiento. Si ese pensamiento negativo o cualquier pensamiento que quiera apartarnos de la gracia y la voluntad de Dios permanece, sucede otra cosa. Se activa la imaginación, ese gran monitor que tenemos en nuestra mente. y la imaginación por haberse activado totalmente actúa sobre la voluntad y viene la acción para bendecirnos o para perjudicarnos. Proceso del pensamiento.